Hoy os traemos unas mini pizzas en tortillas para fajitas. Se hacen muy fácilmente. Hemos utilizado la freidora de aire y la verdad que en unos 8 minutitos las tenemos. Podemos hacer todas las que queramos y la verdad que están deliciosas. Pues si queréis ver cómo las hemos preparado, a continuación la entradilla, los ingredientes y comenzamos. Esta receta ha sido patrocinada por Cervezas Cebados y en la cajita de información os dejamos el enlace por si queréis visitarla. Comenzamos con la receta. Vamos a precalentar la freidora. Primero vamos a programar 8 minutos. La temperatura a 180. Precalentamos y quitamos la opción de dar la vuelta. Nosotros hemos utilizado estos ingredientes para hacer nuestras mini pizzas, pero vosotros podéis utilizar los que tengáis en casa o lo que os guste. La elaboración es muy fácil. Hemos cogido mozzarella fresca que la hemos secado muy bien y la hemos hecho como en tiras. Vamos a coger cada parte de mozzarella, vamos a enrollar con el borde de la tortilla y nos vamos a ayudar con un palillo para que se vaya sujetando. Así como lo estáis viendo. A continuación vamos a echar el tomate. Lo bueno que tienen estas mini tortillas es que podemos hacer tantas como queramos. Mientras que se va preparando una, luego podemos ir preparando el resto. Eso sí, tenemos que ir comiéndolas separadamente para que estén calentitas, pero bueno, como se hace muy fácil, mientras nos comemos una, pues se van haciendo las demás. Y la verdad que para una cena rápida, un viernes o un fin de semana, nos viene estupendamente. Una vez que hayamos echado el tomate, echamos el atún, que también le hemos escurrido de su aceite. Hemos echado láminas de champiñón, echamos queso mozzarella rallado y unos toques de orégano y ya está lista para meterla a la freidora de aire. La hemos puesto en un molde de silicona para que no sea más fácil quitarla y ya simplemente queda meterla y esperar esos ocho minutitos que estará lista. La sacamos y mirad que pinta que tiene. Nosotros ya tenemos otras preparadas para ir haciéndolas. Con cuidado la retiramos y vamos a quitar los palillos. Y ya con un cortapizzas las vamos a cortar en cuatro y fijaros como el queso se funde. La verdad que está deliciosa. Es una receta, como os digo, muy fácil de hacer. Está deliciosa y ya os digo, os animamos a que la hagáis. Y esta ha sido nuestra receta de hoy. Si os ha gustado regalarnos un like, suscribiros al canal. Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco y nos vemos en la siguiente receta.